Alante, alto, guardia, listos, alante, alto, mismo, cable, guardia, listos, alante, alto, guardia, ahí se queda la acción, guardia, listos, adelante, alto, el mismo, guardia, paso atrás los dos, listos, adelante, alto, el mismo, guardia, paso atrás los dos, listos, adelante, alto, contraataque, no valido, guardia, guardia, listos, adelante, alto, ataque, primero, no, contestación, 1 a 0, guardia, listos, alto, lineal de guardia los dos, lineal de guardia, listos, adelante, adelante, alto, contraataque, no valido, guardia, guardia, listos, adelante, guardia, guardia, listos, adelante, alto, alto, ok, lineal de guardia, lineal de guardia los dos, lineal de guardia, guardia, listos, adelante, alto, alto, contraataque, guardia, listos, adelante, alto, guardia, ahí mismo, guardia, listos, adelante, alto, lineal de guardia, listos, adelante, listos, adelante, alto, lineal de guardia, listos, adelante, alto, guardia, listos, adelante, alto, 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 ataque, alto, ataque, no valido, guardia, listos, adelante, alto, ataque, no valido, guardia, listos, adelante, hastaатоque, contraimaxo, junto con el cuadro, vertical, drawn, listos, SOUNDED, slash, saludo, lineal de guardia, listos, lineal de guardia, listos,